Para celebrar el primer año de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de nuestro querido hospital, Dr. Jaime Ferré. Se nos olvida que otros luchan más que nosotros, sufren más que nosotros y podrían incluso llorar más que nosotros. Y sin embargo, no retroceden ni se encasillan, sino que han entendido la bendición de tocar a otro aún con gestos y detalles pequeños que podrían cambiar el rumbo de la vida. Acto seguido, proyectaremos un video institucional para compartir con ustedes el nuevo logo del hospital. Incluir miradas, ideas e historias. Evolucionar es dar un paso adelante para crecer, porque una identidad no se pierde si se mantiene en movimiento. Evolucionamos para seguir haciendo lo que siempre hicimos. Brindar Salud Hospital Sancor Rafaela Dr. Jaime Ferré Se encuentran presentes las siguientes autoridades. Senador Departamental Contador Público Nacional Alcides Calvo Ministra de Salud Pública de la Provincia de Santa Fe Dr. Sonia Martorano Intendente de la Ciudad de Rafaela Arquitecto Luis Castelano Señor Secretario de Salud Dr. Jorge Prieto Subsecretaria de Gestión Territorial del Primer y Segundo Nivel de Salud Señora Marcela Fowler Directora de la Región 2 de Salud Señora Eter Sen Concejales Municipales Dr. Martín Raca Señora Valeria Solterman Integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sancor Rafaela Director del Hospital Dr. Emilio Escarinci y su equipo de gestión Dr. Carla Mazano y Licenciada en Enfermería Miriam Valdés Representantes de la Asociación Médica del Departamento Castellanos Integrantes de la Asociación Cooperadora y Voluntariado del Hospital Equipo de Trabajo de la USIP Personal del Hospital Familiares de Pacientes y Público en General A continuación los invitamos a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino Gracias por ver el video Un mes y 我是 de German ¡Gracias! 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 Recibimos las siguientes salutaciones. El Diputado Nacional Roberto Mirabella nos hace llegar un especial saludo y felicitaciones por el emprendimiento. Rafaela, 18 de octubre del 2022. Hoy no puedo estar presente físicamente, pero sí con unas palabras. No estoy porque soy padre e hijo. Y me llena de orgullo por estas tres generaciones que de momento tengo juntas. Dirigirme a la familia del Jaime Ferré. Aquellos que lo soñamos, lo planificamos, lo armamos, se capacitaron y finalmente lo llevaron adelante y formaron un gran equipo. Ahí estuvo Eter con su mirada experta, Jorge con su cordura, Rodrigo con la llamada atenta, Luis desde cerca, Sonia conduciendo un barco gigante y el gobernador sin fallar al control diario. Los soñadores, Emilio, Melina, Miriam, Sonia, el que suscribe y muchos más que nunca bajaron los brazos y hoy no se dan cuenta de la obra gigante. La región, el Ministerio de Salud, la Municipalidad, iniciaron una capacitación polimodal y reconversión de un área de la institución para atención de complejidad pediátrica. Un programa único. Enfermeros, quinesiólogos, nutricionistas, terapistas pediátricos, mantenimiento, imágenes, laboratorio, administración, compras, suministros, bioingeniería, clínica y hostia especialidades. Sí, todos ellos. El trabajo fue arduo. Sin embargo, la respuesta del personal superó la excelencia, viendo por delante la solución de una necesidad histórica de la comunidad y la región. Agradezco como padre tanto amor y dedicación que llevó en corto tiempo a tener esta unidad de calidad para nuestros mayores tesoros, nuestra infancia. Esta salutación la envía el subsecretario de Salud, doctor Diego Alanzotti. Rafael, a 18 de octubre de 2022, ante la imposibilidad física de estar presente en este día, quiero sumarme al reconocimiento del trabajo, dedicación, capacidad y compromiso, además del empeño de todo el personal de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Jaime Ferré. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, nos comprometemos en sumarnos a vuestro esfuerzo para seguir desarrollando este servicio indispensable para toda la comunidad. Congratulaciones en este primer aniversario, doctor Marcos Delfín Olivera, presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, filial Rafaela. A continuación, nos invitamos a ver un video de reconocimiento a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Crecer para que crezcan. Nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos cumple un año. Esta Unidad de Cuidados Intensivos surge como una necesidad de toda la población y toda la zona aledaña que necesita la derivación de pacientes críticos y que siempre el punto más cercano era Santa Fe, en los cuales deberíamos hacer unos más de 100 kilómetros para llegar con el chico en condiciones críticas. La verdad que el comienzo fue un poco complicado debido a que los médicos terapistas intensivos pediátricos no abundan en nuestro país y que todos tienen politrabajo. Así que armar en un principio este grupo de trabajo fue una tarea bastante difícil. Tenemos 8 médicos de terapia intensiva pediátricas haciendo guardias de nuestro servicio. Contamos con 5 camas de las Unidades de Cuidados Intensivos con todo lo que se necesita. Hemos recibido más de 100 pacientes dentro de este año, en su gran mayoría en la etapa invernal, la mayoría por patología respiratoria. Las edades que hemos recibido son pacientes desde un mes hasta los 15 años. Y hemos ventilado más de 35 pacientes y extubado de manera exitosa a los 35 pacientes. En la actualidad contamos con 20 enfermeros que se especializan continuamente y se capacitan continuamente para asistir a estas 5 camas que tenemos de internación. En la actualidad nos estamos capacitando en la Universidad Favaloro. Estamos haciendo un curso como enfermeros terapistas para brindar una mejor calidad de atención a los pacientes de la salud. La importancia de este servicio es poderle dar al paciente crítico la atención inicial, que es sumamente necesaria para el pronóstico a corto plazo y a largo plazo de las patologías que hacen que estos pacientes ingresen a cuidados intensivos pediátricos. Y hace un par de meses tuvimos que recorrer a la urgencia, a la guardia, puntualmente por un accidente doméstico que sufrió él a través de unas quemaduras con agua caliente donde se le había afectado el 20% del cuerpo con quemaduras de primer grado. La atención aquí fue, no solo que fue inmediata, sino que fue extremadamente profesional. Fue realmente muy, pero muy buena. En todo momento, tanto los enfermeros como los cirujanos, como los médicos, ya sea los que estaban encargados como los que estaban de guardia, en los distintos turnos rotativos a lo largo de 3 días en los que estuvo internado aquí en Rosadela. Así que muchísimas gracias y eternamente agradecidos a todo el servicio del hospital. Ya hace 12 días que estamos acá, gracias a ellos también, fuera de peligro. Muy buena la atención con las doctoras, enfermeras, kinesiólogas. Muy agradecida estoy con ellas de la atención. Y feliz también porque hoy puedo decir que están bien y salieron de un peligro que veníamos pasando estos 15 días. Por suerte existe esta posibilidad que están acá en la terapia, que antes no la había, pero por suerte hoy sí existe y está muy bueno. Y estaría bueno que sea más grande para más chicos. La verdad la atención es bárbara. Tengo más que agradecer a las doctoras, todo el grupo, todo el grupo, kinesiólogas, todo muy bien. Pero la verdad que hoy, gracias a Dios, primo en sí que ya está bien, salió del peligro. Y gracias a Dios tenemos la terapia aquí y está muy bien atendida. Rafaela y la región cuentan con el respaldo y la confianza de que podemos brindar salud a nuestras niñas y niños cuando más lo necesitan, sin la angustia de un traslado. Salud y amor, muy cerca de casa. Hospital Sanco Rafaela, doctor Jaime Ferré. Invitamos al coordinador médico del servicio USIP, doctora Sonia Peirano, a hacer uso de la palabra. Bueno, ante todo, autoridades, público en general, padres de pacientes, buenas noches. Bueno, recuerdo hace ya casi más de un año cuando me convoca la dirección del hospital Jaime Ferré para poner en marcha una unidad de cuidados intensivos pediátricos. La verdad que en el momento me pareció un proyecto muy ambicioso, pero estaba y sigo estando convencida de que Rafaela y Zona necesitaba la terapia intensiva pediátrica. Los que conocemos de esto y sabemos los padres la angustia que tienen que pasar con los viajes interminables, porque son 100 kilómetros, pero con un chico en condición crítica es un viaje interminable. Así que, bueno, desde ese momento nos pusimos a trabajar y la verdad que al comienzo no fue una tarea fácil para nada. Insertar una unidad nueva dentro de un hospital polivalente, comenzar a trabajar con el recurso humano, capacitarse, estar con todos los servicios, porque desde el día cero de la unidad de cuidados intensivos tuvimos que estar en contacto con todos los servicios del hospital y realmente el apoyo y el trabajo en conjunto hizo que este trayecto sea más fácil. No terminaba todo ahí, porque hay una cosa que sigue que es muy crítica, que es el recurso médico. El pediatra terapista intensivo no abunda, como lo dije en el video, y en realidad ahora voy a hacer una salvedad. La pediatría está en peligro. La pediatría hoy en día quedan las residencias vacantes de pediatría y no están eligiendo como especialidad la pediatría. Entonces en unos años más vamos a tener faltantes de pediatra, además de los faltantes de terapia intensiva pediátrica. La verdad que esto es un tema donde ya Sociedad Argentina de Pediatría y todo están evaluando cómo hacer para mejorarla. Pero bueno, no me quería desviar de esto que fue el inicio de la unidad de cuidados intensivos. Así se armó, así, duro, difícil, pero consiguiendo el recurso médico que vino todo de otras ciudades, porque acá no contábamos con especialistas en terapia intensiva pediátrica. Y el 16 de octubre del 2021 abrimos las puertas. Y la verdad que decíamos, el desafío mayor está a pocos meses. Abril, mayo, empieza la patología respiratoria. Empieza lo que todos los terapistas siempre decimos nuestra temporada alta, porque en realidad hace estas patologías que los niños ingresen a cuidados intensivos pediátricos. Y fue ahí donde nosotros pudimos dar soluciones a estos problemas. En esos meses tuvimos una ocupación del 100% de las camas y tuvimos el 100% de los pacientes en respirador, de pacientes ventilados. Todos finalmente dados de alta desde nuestro servicio. Y en ese momento también fuimos útil para el Hospital de Niños Orlando Alacia, referente en nuestra provincia, porque cuando ese hospital se satura, puede también derivarnos nuestros pacientes respiratorios a nosotros. La verdad, atendimos más de 110 pacientes, más de 35 ventilados, como dijo la doctora Herrera, y todos satisfactoriamente en nuestra ciudad, sin necesidad de derivarlos a otro lugar. Señoras, señores, la terapia intensiva del Hospital Jaime Ferré llegó para quedarse, para mejorar la calidad de atención de todos los niños y niñas de Rafaela y la zona, y para ir creciendo de la mano con un hospital que también crece. No quedan más que agradecimientos para todo lo que pasamos hasta ahora. Agradecimientos a las autoridades provinciales por todo lo hecho, y seguir pidiendo sus colaboraciones para lo que aún falta. Faltan algunos cargos y nosotros somos los responsables en tratar de lograrlo. Un agradecimiento a la gente del Jaime, a todos, a todo el personal, y en especial a sus directivos, doctor Emilio Escarinzi, Carla Mazano, licenciado Miriam Valdés, porque siempre han estado atentos a las necesidades de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. El mayor de los agradecimientos al equipo de trabajo de día a día, a los que nos vemos la cara todos los días, que trabajamos en un ambiente con una calidad humana increíble. Ellos son el personal de limpieza, enfermeros, quinesiólogos, y todos los médicos de guardia. A ellos, eternamente agradecidas. Y a mi familia, que me bancó desde el comienzo, que me apoyó en este proyecto, que hoy es una realidad. Muchas gracias. Gracias. En representación del Servicio de Enfermería, lo hará la licenciada Gisela Perlo. Buenas noches. A las autoridades presentes, familiares, colegas, público en general. Nacimos en contexto de pandemia, en respuesta a una necesidad de la población infantil. Habíamos experimentado el armado de nuevos servicios para enfrentar la pandemia de COVID. Sabíamos de lo complejo que sería, pero no dudamos en asumir este nuevo desafío con el respeto y compromiso que la causa meritaba. Aunamos esfuerzos, experiencias, conocimientos y el aprendizaje inherente a la especialidad. Requirió estudios, prácticas simuladas y pasantías en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Alacia, quienes nos recibieron y capacitaron en el área. Hasta que llegó el momento de poner en práctica lo aprendido con el primer paciente de los más de 100 que llevamos atendiendo. Descubrimos que lo que hacemos nos apasiona. Brindar cuidados al paciente pediátrico en estado crítico y contener al entorno familiar rápidamente se transformó en nuestra misión. Y cada niño que tiene el alta médica de nuestro servicio, nuestra mayor alegría y motivación para seguir mejorando los estándares de calidad, ya que cada paciente es un aprendizaje. Gracias al Ministerio de Salud de la provincia, al Sanco de Rafaela, a las instituciones que siempre nos apoyan, al equipo directivo de nuestro hospital por confiarnos en esta misión. Somos el servicio de enfermería de la unidad de cuidados intensivos pediátricos y hoy cumplimos un año al servicio de nuestros niños. Gracias. Convocamos al director del hospital, doctor Emilio Escarinzi. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todas las autoridades por haberse acercado hoy a compartir este día con nosotros. Al personal del hospital, a los familiares de los pacientitos. La verdad, emocionado. Bueno, estoy muy emocionado por escuchar las palabras de Sonia, por escuchar a la enfermera, por escuchar al camillero. Hoy es un día en el cual el personal del hospital está contento. Celebramos un año de la terapia. Les voy a contar cómo empezó esto. Hace un poquito más de un año estábamos en un momento muy complicado, saliendo de la peor crisis sanitaria y la historia de la humanidad. Un título enorme, gigante, que nos quedaba muy grande. Y que acá atrás, tras estas paredes, veníamos aguantando la pandemia. 50 camas de cuidados críticos, llegamos a tener 120 pacientes internados, un crecimiento enorme del sistema del recurso humano, de lo tecnológico. Y en un momento surge una idea. No estamos pensando en los chicos y acá tenemos un gran potencial de crecimiento. Y así fue como a Diego Lanzotti se le ocurrió, tenemos que hacer algo. Hay algo que nos está faltando, que es la etapa crítica de la atención de los pediátricos. Primero fue una unidad de reanimación pediátrica, después una terapia intensiva. No, llegamos a terapia, no, nos quedamos en unidad. El desafío era muy ambicioso, como dijo Sonia, y también por momentos parecía una locura. Y por momentos también nos han tratado de estar un poquito locos por pensar en tener una unidad de terapia intensiva acá en Rafaela. ¿Cómo íbamos a hacer si nos faltaba lo más importante, que eran los terapistas? Como dijimos mil veces, las camas se arman. La cama es un mueble, es un monitor, es un respirador. Pero la gente que está dentro de la sala, ese es el limitante. Y un proyecto muy ambicioso. Y así fue como surgió una frase que había surgido en muchos momentos de estos dos años, que era, vamos a darle para adelante. Le dimos para adelante, cuando pasamos de 5 a 15 camas de terapia, a 30, a 50, cuando armamos una carpa en la vereda y tuvimos 10 pacientes en terapia intensiva en una vereda, 24 pacientes en un módulo, en el patio, siempre era, vamos a darle para adelante. Y con esto también. Y así fue. Y hacía falta una capitana. Y ahí apareció Sonia, que dijo, vamos a darle para adelante. Se lo puso al hombro y hasta el día de hoy lucha como una leona por su terapia intensiva. Es la terapia de Sonia y todo su equipo. Y es un equipo realmente. Uno entra a la terapia y los ve trabajar en equipo. Los médicos, el personal de limpieza, enfermeros, kinesiólogos. Y esas 5 camas que están ahí, que reciben a estos chiquitos, la verdad que hoy vienen a ocupar un vacío histórico que tenía Rafael y toda la región. una deuda histórica. En la región no había habido nunca una unidad de cuidados críticos para los chicos. Y hay muchos chicos en la región. Y las distancias son enormes. Solo pensar de subirse a una ambulancia en gato colorado con un nene en insuficiencia respiratoria y llegar a Santa Fe horas de viaje. Bueno, hoy estamos más cerca. Hoy los chicos de la región tienen una terapia más cerca. Hoy en Rafaela podemos brindar esta atención. Y esto aumenta lo crítico, la atención crítica en muchas áreas del hospital y nos permite crecer en muchas áreas. Sumamos un cirujano pediátrico más. Las cirugías pediátricas van a ser más complejas. Esto implica que la kinesiología también sea más compleja. Y la nutrición y los métodos diagnósticos. Y esto implica un crecimiento de todo el hospital. La verdad que quiero agradecerles a las autoridades del Ministerio de Salud por haber confiado en esta idea loca que surgió el año pasado. Sonia, Jorge, Romina, Marcela, Rodrigo, la verdad que han apoyado siempre este proyecto. agradecerle a Eter porque incondicionalmente estuvo atrás de todo esto y realmente lo que ha trabajado Eter hizo que esto sea posible. Al equipo directivo actual y previo. Realmente esto fue idea de Diego y se fue transformando y se fueron sumando voluntades. el equipo que me acompaña actualmente de la dirección Carla y Miriam incondicionales y fundamentalmente quiero agradecer a todo el personal de la terapia a cada uno de ellos. Hoy tenemos una terapia intensiva que como dijo Sonia llegó para quedarse hay que hacerla crecer hay que hacerla más grande de corazón tiene que ser nuestra terapia pediátrica. Les agradezco a todos les agradezco la presencia y bueno seguimos trabajando para brindar más salud a nuestra población. A continuación invitamos a la Ministra de Salud Doctora Sonia Martorano a dirigir unas palabras. Muy buenas noches a todos qué emoción escuchar ver el video recordar recordar estos minutos me han servido para recordar de algún modo los dos años y medio casi tres que estamos compartiendo juntos solidariamente y donde como decía Emilio tuvimos que transcurrir la peor catástrofe sanitaria mundial que nos tocó por lo menos a nuestra generación lo anterior fue 1918 así que ninguno estaba y transcurrimos esto unidos y transcurrimos esto gestionando incertidumbre porque en verdad y bueno todos los que están acá lo sabemos no sabíamos ni a qué nos enfrentábamos ni cuándo ni cuánto pero todos dijeron presente el equipo de salud los hospitales todos los agentes sanitarios se pusieron la camiseta y dijimos acá estamos y ahí Emilio recordaba y es cierto y esto no hay que olvidarlo no hay que olvidar que en este hospital había cinco camas de terapia intensiva de adultos cinco camas para una ciudad de la pujanza de Rasparela y esas cinco se transformaron rápidamente diría yo en 45 y en el momento más álgido llegaron a ser 50 y eso se hace con vocación eso se hace con decisión política eso se hace con coraje pero por sobre todo con unos equipos de salud de la hostia como los que tenemos acá que se pusieron al hombro la atención de toda la población y dijeron acá vamos a sostener la pandemia acá vamos a atender acá nadie va a quedar en la calle y así fue y lo quiero recalcar antes de hablar puntualmente de lo que hoy nos emociona porque no es menor y porque hace a la historia de esta ciudad de estas personas y de esta provincia y en este contexto tan tremendo que nos tocó gestionar y que nos tocó compartir comenzamos con la idea esta a germinar esto de una terapia intensiva pediátrica y nos tildaron de locos Emilio es verdad a mí a Jorge a Luis al Cid nos dijeron que estábamos locos porque cómo íbamos a pensar en una terapia intensiva en la ciudad de Rafaela si ya estaba en Santa Fe y había en Rosario y para nuestro gobernador Omar Perotti y para mí personalmente y nuestro equipo la niñez es una política de estado y cuando uno toma a la niñez como una política de estado empieza a pensar distinto y más allá más allá de los momentos que pasábamos que seguramente no eran la mejor circunstancia para emprender un camino complejo porque Sonia Peirano lo dijo clarito no hay terapistas pediátricos pero si nos quedamos con el no hay y no podemos nunca vamos a hacer nada y repito como para nuestro gobernador era una política de estado ocuparnos de la niñez dijimos bueno vamos a ver cómo podemos avanzar y fueron muchas idas y vueltas y buscar el espacio y lo más sencillo como dijeron fue tener la terapia las camas los respiradores y había que conformar los equipos porque el alma el corazón de una terapia de un hospital de un sanatorio de un servicio de salud es la gente es la gente la que hace la mejor atención y se empezó a conformar eso y los enfermeros comenzaron a formarse en lo que era terapia pediátrica y Sonia se puso ahí al hombro y fueron apareciendo los terapistas y las utopías no existen yo siempre digo que las utopías no existen lo que existe es la voluntad y el coraje de generar cosas diferentes y eso es lo que se hizo y eso es lo que se hizo en la peor crisis sanitaria se dio un paso adelante enorme enorme porque hoy Rafaela tiene una terapia intensiva pediátrica de alto nivel hoy son 5 camas hoy son 5 camas vamos a afianzar esas camas vamos a afianzar nuestros equipos y pensaremos en ir creciendo porque Rafaela y la región así se lo merecen la mirada sanitaria la política sanitaria tiene que ser de la periferia hacia el centro no centralizar ya nosotros cuando hablamos de los ejes de gestión siempre nos dice el gobernador primero descentralizar no dejarlo siempre descentralizar tener perspectiva de género y hacer cosas que sean amigables con el medio ambiente entonces siempre tratando de ir con esos pilares fundamentales descentralizar y solo aquellos que yo soy terapista y soy neonatólogo así que sé lo que es ir a buscar un bebé o un chiquito en la distancia y recorrer rutas que no siempre son licitas con un paciente que a veces está intubado y cuidando que el tubo se salga no se salga o intubando en el camino no es fácil no es sencillo pero además de llegar a la terapia después de un traslado complejo tenemos que sumarle que está el desarraigo de la familia que tiene que trasladarse hacia otra ciudad con todo lo que con todo lo que eso conlleva cuando además se está sufriendo por un por un hijo por un nieto por un sobrino que están enfermos así que mi agradecimiento enorme enorme a este gran equipo de trabajo a Diego que fue el anterior director que estuvo en la idea inicial hoy Emilio a Sonia a todos al intendente que también siempre nos fue apoyando en cada locura que se iba ocurriendo en los equipos al CIDES a todos los que están presentes ETER bueno ni nombrarla ETER es el es el corazoncito que está dando vueltas todo el día haciendo que todo se movilice y salga bien así que agradecer al equipo mío que me acompaña Romina Rodrigo Marcela creo que todos hemos conformado una unidad donde está clarito lo que queremos mejorar la calidad de vida de nuestra gente no es tan difícil a veces pareciera que sí pero si tenemos claro que es lo que queremos que es trabajar por y para la gente y en este caso por y para la niñez seguramente lo vamos a poder hacer y vamos a seguir creciendo apostamos muchísimo a esta hermosa ciudad apostamos muchísimo a esta región vamos a tener en un tiempo no tanto en poco tiempo el nuevo hospital así que seguramente seguiremos creciendo en cantidad de servicios en calidad de servicios y si seguimos contando con esta calidad de gente que tenemos sin duda podemos lograr una salud que sea lo que queremos más accesible más equitativa y que desde ese lado podamos tener mayor justicia social para nuestra gente gracias de corazón es hora de conocerlos es hora de hacer visibles los protagonistas de cada día de la unidad de cuidados intensivos pediátricos invitamos a que pasen al frente a todo el equipo de trabajo y los recibimos con un afectuoso aplauso aplausos agradecemos la participación de todos de esta manera vamos por finalizado el acto bueno no chie